Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más En el video de hoy va a ser un poco surtido como lo que venimos acostumbrando Algunos videos te van a parecer un poco inquietantes Y otros te van a parecer un tanto desolador y con poca fe de creer en la humanidad Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos 5 videos extraños, parte 3 Si fuiste un poco atento o atenta a mi canal Sabrás que dije en videos anteriores que YouTube no me deja poner determinadas palabras Y algunas considera ofensivas como para ciertos títulos Así que este video tómenlo como lo que es el título Es algo simbólico en todo caso El primer video que le voy a estar presentando en esta ocasión es perteneciente al menos Yo lo encontré en los usuarios de TikTok En este caso el que ven en pantalla El mismo presenta un video en donde aparentemente se ve todo retro Como filmado en la época de los 90 O al menos con zoom Con mucho zoom en su grabación Que se encuentra filmando en un bosque En donde aparentemente Se encuentran fantasmas Mira el video Y decímelo vos mismo ¿Qué crees? Ok Ok Don't move in there No, there's a motorcycle Ok I don't see nothing down here It can be the motorcycles, honey There's nothing sparkly Do you see what I'm saying? What is that? A tree ¿SE supportó? No. Te movílo. ¿Vale? Ahí. Eh, mira. Mira. ¿No hay nadie allá? Mira. 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 Mira esos animales. ¿No hay nadie por ahí? Mira? Mira. Mira. El video a continuación es un tanto fuerte Resulta que esta persona me pidió que guarde su identidad Porque no quiere ser conocido Pero registró en un lugar de Escobar En un geriátrico por lo que se entiende Una secuencia de abuelos maltratados en su abandono E inclusive un cadáver El tipo solamente estaba buscando a su padre El registro, para aquellos que son sensibles, es un tanto fuerte Así que tenga discreción tal y como anuncio en el comienzo de los videos Ahí va No, 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 tomatela ¿Dónde está mi viejo? Dale, decime ¿A dónde está mi viejo? Toca ¿Dónde está mi viejo? Señorita, ¿dónde está mi viejo? El siguiente registro también tiene orígenes de TikTok Un usuario está haciendo un TikTok En el donde se está grabando, bailando Y de repente lo que está señalado de fondo Se va de ese lugar sin que nadie lo toque Este registro es bastante curioso Esto pasó en el sur de nuestro país Y se viralizó a través de las redes Facebook, Twitter, Instagram, TikTok En muchos lados estuvo este registro Es una persona que está buscando algo Lo podés intentar vos también Si querés Es más, voy a poner el video lento Cosa que si querés fijarte por tu cuenta Lo hagas y me digas si ves lo mismo Yo busqué y lo encontré Y vi exactamente lo que vas a ver a continuación Yo me pregunto Esto que vas a ver a continuación ¿Qué es? Vos, ¿qué creés que es? Vos, ¿qué creés que es? Vos, ¿qué creés que es? ¡Suscríbete al canal! El video que van a ver a continuación es la confesión de una mujer que asesinó a su pareja. Tal vez te parezca que la persona no está en sus cabales, tal vez te parezca que está un poco drogada, pero con la frialdad que cuenta el cómo hizo para matar a su pareja te da a pensar muchas cosas. Seguramente no voy a monetizar este video, pero quiero que lo vean. Y por cierto, el hecho sucedió en Paraguay. Y justo le he visto abriendo la ladera de espalda. Rapidísimo saqué y le metí tres veces. Cinco litros de sangre ya estaba en el piso, así ya se empezó a sangrar. Y agarró y se tiró encima de mí, me caí yo y me quería quitar el cuchillo. Y yo atajé, por eso es que te auto cortaba mi mano, porque yo atajé la parte del filo, así apreté fuerte para que no me quite. Y después ya no podía más y se cayó hacia un costado. Y salió afuera y por su forma de hacer, como yo le vi, yo dije, este tipo no se va a morir, capaz no se va a morir. Y se va a ir al hospital, va a salir y se va a querer vengar. Le voy a matar bien nomás, ya dije así. Me fui y volvió a sacar el cuchillo y le metí cuatro veces más a su estómago y en su corazón. Y después me senté así y le dije, decime una cosa, ¿Quién es el loco? ¿Vos o yo? Le dije así. ¿Vos? Me dijo. She's right there. That's the lady I swaps. It's an old lady. Hello? Ma'am? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Sí No estoy haciendo nada Díganme en la caja de comentarios si le gusta que haga así de surtido las cosas Y no tan encasillado como otros videos que suelo hacer acá en el canal Déjame tu parecer en la caja de comentarios de manera respetuosa Por otro lado, te agradezco de llegar hasta acá Y ya que estás, pégate una vuelta para el canal que seguramente algún que otro video te va a gustar Suscribite, dale like y todas las cosas que ya sabes Como así también visitar mi sitio, mi otro sitio que se llama Territorio Rock Como a su vez TerritorioRock.com Si es que te gusta el rock y todas las cosas referidas a ellas Y bien, sin más nada que decir Me voy despidiendo Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal del Justy Y nos veremos en siguientes videos Bye